Este ritmo no es lo que traigo para ti Juntos, juntos, quiero bailar juntos Las tomémoslo Juntos, juntos Un poco mejor Juntos, juntos Ahora sí Quiero bailar juntos contigo, mi amor Quiero bailar juntos, juntos, juntos Quiero bailar juntos, juntos, juntos Quiero bailar juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos contigo, mi amor Ahora sí Este aplaudiment va a pegar los artes Que guayante, esta canción de categoría